Hola, ¿cómo están? Qué gusto abrazarlos este día por estos medios. No sé en qué tiempo, en qué hora estás, pero quiero que recibas un fuerte abrazo rompecostillas con toda esa efusividad que este día tenemos en Vaso Frágil. Contentos de poder estar contigo sabiendo que hoy día nos vamos a edificar y vamos a tocar un tema que es de interés general en cada matrimonio cuando ya los hijos están enamorados, cuando quieren casarse y los papás nos ponemos tan nerviosos que no quisiera que llegue ese tiempo. Hemos criado a nuestros hijos con tanto amor, conocemos sus debilidades, conocemos también todas las cosas de éxito a las cuales pueden llegar, pero dentro de cada papá y mamá hay cierta cosa como para decir cómo le va a ir, no sé si está todavía capacitado como para dejar el nido, esa es una parte. La otra es, y ahora voy a quedar solo, no voy a ver mis hijos, porque la verdad es que también hemos construido nuestros hogares en base a nuestros hijos y un poco hemos descuidado, a veces en algunos matrimonios muchísimo, la relación como compañeros, como pareja. Y entonces es cuanto más nos ponemos nerviosos, cuanto más nos oponemos incluso, nuestros hijos ya pueden tener 40, 35 y no los queremos soltar, no porque no vayan a hacerlo bien, sino porque tenemos ese miedo, ese temor, esa cosa que nos invade, que no quisiéramos que se vayan nuestros hijos porque sabemos que vamos a quedar solos, porque no hay una buena relación como pareja. Pero vamos a ir a la nota que tenemos, donde nos van a hablar acerca de qué es un síndrome del nido vacío y muchas cosas que vamos a compartir a lo largo de este programa. Nos vamos, por favor, a la nota. Síndrome del nido vacío, cuando tus hijos empiezan a volar. Se llama síndrome del nido vacío a un conjunto de sentimientos negativos cuando los hijos abandonan el hogar. La pareja de repente siente que se queda sin utilidad, es decir, hay una dependencia en los hijos y todo gira alrededor de ellos, especialmente ahora, en esta sociedad en la que vivimos, los niños son los reyes, por ende, los deberes los hacemos con ellos. Vamos a la escuela, estamos todo el día con los hijos, etc. ¿Qué pasa cuando se nos van? Hay dos tipos de síndrome vacío. Cuando se van a estudiar fuera. Muchas mujeres, sobre todo madres, pero también padres, echan de menos ver el cuarto vacío de sus hijos. Pasar por allí, ver que ya no está tu hijo, saber que están viviendo en cualquier otra ciudad, pero que vuelven en vacaciones o para Navidad. Cuando se van para formar una familia. La mayoría de las veces es un síndrome común para los padres pasar por esta etapa de tener que dejar ir a sus hijos para formar su propia familia. Lo que hace que los padres se sientan mal. ¿A quiénes afecta más cuando tus hijos se van a formar una familia? Los más afectados de este síndrome son las mujeres que no trabajaron fuera de casa, sino que han cumplido las tareas de cuidar y proteger a la familia, permaneciendo en casa, con exclusividad al cuidado de los niños y saber que de repente tienen todo el tiempo del mundo y se encuentran vacías, porque la partida de sus hijos las hace sentir depresivas, sin interés, apáticas y sus maridos de igual manera. ¿Quiénes son las personas que no sufren tanto este síndrome? Son aquellas personas que han intentado que los hijos se emanciparan lo más antes posible, que volaran solos. Es muy difícil, pero esa es la tarea que deben cumplir las madres a enseñarles a volar solos. Entonces, si hiciste esa labor como madre, podrás conseguir que tus hijos puedan ser independientes y serás feliz cuando ellos formen una familia. Una vez pases esta etapa, podrás volver a encontrarte con tu pareja. Podrán tener hobbies, viajar, hacer excursiones, tener una vida más tranquila sin necesidades que cubrir y, lo importante, disfrutar con tu pareja y tus hijos cuando te vengan a ver con sus propios hijos. Esta combinación de desánimo y tristeza puede desembocar alguna depresión si no ponemos los medios para prevenirla. Asumir que estas emociones son normales, pero que debe ser pasajera y diluirse con el tiempo, a medida que se produce la adaptación a la nueva situación familiar. Entendiendo que no es fácil esta etapa tan especial que pasamos, cuando ya el hogar tiene su rutina, cuando ya el hogar sabe qué cosas le gustan al hijo, está todo planificado, sabemos a qué hora van a venir, están los amigos, están tal vez las fiestas que van y nosotros siempre esperamos con gran ansia poderlos volver, comunicarnos, hablar con ellos y nuestro hogar gira en torno a los hijos, en torno a lo que hacen, en torno a lo que los dicen. Es más, invitamos a la novia a que venga a visitarnos, tratamos de congraciarnos con la novia o el novio, tratamos un poco de involucrarnos en medio de su noviazgo, pero no quisiéramos saber que llegue el día de que se vaya. Es por eso que este síndrome a veces resulta en una catástrofe, catástrofe no solo para los hijos, que a veces se van con una culpabilidad, se van con esa cosa que está aquí adentro, no porque lo va a hacer mal, sino porque, ¿cómo voy a dejar a mis padres ahora? ¿Ahora están solos? ¿Ahora qué va a pasar con ellos? Bueno, pero dejan porque están enamorados y se van. ¿Pero qué pasa con nosotros, con los que quedamos? Es ahí cuando el vacío, la soledad es tan profunda, tan grande, que no sabemos qué hacer. Por eso se lo llama este síndrome que va a afectar. Pero ahora aquí quiero que vea que no solo afecta a la mamá, porque muchas veces la mamá dice, ah, es que yo comparto con mis hijos, es que yo los he criado, es que yo sé lo que sienten, es que yo sé a qué horas son sus gustos, qué cosa les agrada, a qué horas en ciertas cosas, es que yo sé, yo soy la que más sufro. Creo que esa es una cruel mentira, porque el padre a veces no expresa sus sentimientos y muy calladamente se los guarda y está tan sufrido como una mamá, en el sentido de que piensa cómo será su responsabilidad, qué va a pasar, cómo es que realmente he impartido a mi hijo. Y esas son las cosas que tenemos que conversar, charlar, en cuanto a cómo ha sido mi crianza, porque aquí sí que afecta cómo he criado a mis hijos, hasta qué punto los he hecho independientes o dependientes de mis opiniones, de cómo forzar su vida, cómo forjar su vida, perdón. Entonces, ahí viene nuestro examen como padres, porque muchas veces los hijos no logran ser lo que nosotros, como mamás y papás, pensamos que son nuestros hijos. Nuestros hijos son lo mejor, nuestros hijos son la maravilla del mundo, nuestros hijos son lo máximo, pero ¿qué pasa? Cuando ya se han alejado, cuando ya se han ido o han formado ya su hogar, ahí viene el examen. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han asimilado? ¿En qué cosas he fallado? ¿Y en qué cosas realmente les he ayudado? Todas estas cosas nos hacen pensar y volver a cómo he hecho mi crianza desde niños. Yo sé que no se puede arreglar más, porque ya está hecho, ya los hijos están grandes, pero podemos ayudar a hacerles ver a nuestros hijos que hay ciertas cosas que hemos hecho mal, ciertas cosas que tal vez nosotros les hemos influenciado diciéndoles que son perfectos. Y ellos van a pensar que son tan perfectos que no necesitan un consejo de nadie, que no necesitan de nadie, y comienzan a tener una clase de hogar muy diferente y muy dolorosa para la persona que se está casando con nuestros hijos. Por eso, cuando hemos hablado, y muchas veces y en muchos programas, acerca de cómo criar, qué hacer con nuestros hijos, y lo hemos hablado desde el punto de vista bíblico, es necesario que volvamos a repasar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tal vez tu mamá todavía no ha sido, o una parte de tus hijos en nido, pero tienes todavía hijos pequeños, hijos en los cuales están todavía en la casa. Eso es todavía un poco más llevadero, porque todavía el nido no está totalmente vacío, ¿verdad? Pero está más o menos. De todas maneras, es bueno hacerse una crítica, una autocrítica, pero constructiva, de cuáles han sido los goles cuando ya lo ves fuera a tu hijo o a tu hija, y cuáles han sido las cosas malas que no vas a repetirlas en los hijos que todavía están dentro de tu hogar. Es bueno, porque una de las cosas que se tiene que hacer es comunicarse. La comunicación en nuestro matrimonio es muy pobre, es paupérrima. Entonces, necesitamos poner nuestra vida a comunicarnos. Al principio sé que es muy difícil, porque se ha convertido en una conversación muy superficial. Hola, ¿qué tal? Sí, tú, yo, bien. Y tú, también. ¿Qué tal el trabajo? Bien, bien. ¿Y tú, cómo te ha ido con los chicos? Sí, sí. Muy bien, todo bien. Te cuento esto, te cuento este poquito. Y punto. Pero, ¿qué más? ¿Qué de ustedes? ¿Cómo han compartido ustedes? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien? ¿Qué tal tu tiempo a solas contigo? ¿Qué tal si un día salimos? Porque también eso va a ayudar cuando ya no hayan ido. No está, el nido ya está vacío. Va a ayudar. Porque en ese momento me voy a dar cuenta que he construido, seguimos siendo amigos, seguimos estando enamorados, y sí, los hijos van a volar felices, tranquilos, sin culpa. Nosotros seguiremos nuestra vida y ellos construirán su nueva vida. Ellos harán de su vida lo mejor. Por eso nos afecta a los dos, de las dos maneras, afecta nuestra vida. No es que solamente es la mamá. Así que tenemos que nosotros sacar el temor de que los hijos nos abandonen. En realidad, no nos están abandonando. Ni tampoco nosotros los estamos abandonando. Tenemos que entender que el término abandono no existe en ese momento. abandono, es decir, ya, hasta luego, hasta aquí, y váyase, y no quiero saber más de su vida. Eso es abandono. Pero no es que estoy abandonando. Está yendo a la etapa correcta que le toca vivir los hijos y los padres como tiene que ser. Imagínate viviendo con los hijos hasta los 50, 60 años que tengan ellos. No está bien. Ellos necesitan vivir a solos, tener sus responsabilidades, y nosotros necesitamos seguir encaminando nuestra vida. Por eso, después de este tiempo en el cual nos sentimos tan abandonados, necesitamos sacar de nuestra mente. No estamos abandonándolos, ni nos están abandonando. Si tú quieres realmente que tus hijos vuelen al lugar que deben volar, en paz, y hacer las cosas que tienen que hacer, no les digas, tengo miedo cuando te vayas, ¿qué me va a pasar? Tengo miedo cuando ya no estés, ¿qué voy a hacer? Voy a estar sola. No le pongas esa carga, porque una carga de esa manera no la va a poder él llevar por nada, porque él tiene, ella y él tienen otras responsabilidades que tienen que hacer. Otra de las cosas es, por favor, no les carguemos de una culpa que tienen que venir a vernos todos los días, a cada instante. No es posible, porque ellos también tienen que seguir con sus responsabilidades. También quiero tocar este punto, porque en la nota se habla acerca de aquellos que han tenido que ir a estudiar a otros países. Y a veces les ponemos una carta o un WhatsApp con un dolor de decir, estoy sola, no he comido, nadie me lo ha traído mi pastel favorito, nadie se ha ocupado de mí. Tu padre ha hecho esto, esto, esto. Y por el lado del papá, nadie me atiende, nadie me ha venido a traer ni siquiera un pedazo de fruta. Tu madre todo el día está llorando, tu madre todo el tiempo se queja. Esas no son cosas buenas cuando una persona está lejos. ¿Te has puesto a pensar qué puede hacer tu hijo o tu hija cuando está lejos? ¿Te has puesto a pensar? Le estamos haciendo la vida muy difícil. No quiero que le mientas, pero no quiero que le cargues con semejante responsabilidad. Ya no está. Esa persona ha ido para ser profesional, ha ido a otro lugar o para trabajar. No puede hacer más. Entonces, lo que tienes que hacer es mandarle cosas alegres. Dile, ¿sabes qué? Estoy pasando circunstancias difíciles, pero sé y confío en Dios que estoy bien, que voy a estar bien. Y sé que tú estás bien, sé que tú estás en tu destino. Tienes que estudiar, tienes que animarte, tienes que mejorar tus notas o que te vaya bien en tu trabajo. Me alegra que estás bien. Esas son las cosas que tanto a él como a nosotros nos van a animar para poder hacer las cosas como tenemos que hacerlas. Una de las cosas también que he escuchado con mucho cariño, lo digo, es que los papás comienzan a pelear de cualquier cosa dentro de nuestro hogar cuando ya no están los hijos. Porque como no tenemos una buena relación, entonces el papá se busca a los amigos, la mamá se busca a los amigos y mientras menos estén juntos, ellos son muy felices. ¿Por qué? Porque como no hay relación y todo el día pelean, todo el día están como perro y gato, que se dice, bueno, pero los perros y gatos se aman, pero se dice vulgarmente que están como perro y gato. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo? Busco un escape. Puede ser el escape de trabajar, de no querer llegar a la casa, o puede ser el escape de estar con los amigos, de buscarme algunas cosas con los amigos. Y entre las mujeres, de tener los tés, las cosas con las amigas, salir de shopping, de compras, estar ocupados en cualquier cosa, pero menos llegar a la casa para sentarme. Y muchas veces lo hacemos así. Somos mudos. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Y a ti? Bien. ¿Y qué has hecho? Nada. ¿Tú? Tampoco. Nada. Y se convierte, ¿sabes? En una cosa tan agria, tan agria, que nos dice ya, hasta aquí hemos llegado, no nos llevamos bien, nos vamos a separar. La mayoría de los divorcios a veces suceden después de tantos años, de 30, de 40, de 45, hasta 50 años de matrimonio, cuando ya no podemos seguir más. ¿Por qué? Porque el nexo eran los hijos. A través de los hijos podíamos conversar, a través de los hijos podríamos tener una vida un poco más llevadera, y a través de los hijos nuestra vida estaba distraída dentro del hogar. Sacados los hijos, somos dos desconocidos que tenemos que volver a reconocernos, a reconocernos. Nos han pasado tantos años porque estaban siempre los hijos que ya no nos conocemos, ya no sabemos cómo sentimos el uno del otro, ya no sabemos qué necesidades tenemos el uno del otro, ya no sabemos ni siquiera qué nos gusta porque nos hemos abocado a los hijos. Es que a mi hijo le gustaban los tallarines, es que a mi hija le gustaba un pastel de choclo, es que a mis hijos y al marido qué le gustaba, no sé, y a la esposa, no sé, comíamos lo que a los hijos les gustaba. Creo que eso ha hecho muchísimo daño, en el próximo programa vamos a hablar acerca de las cosas que afectan, cuáles son esas cosas y cómo tenemos que atacar las cosas que realmente nos afectan pero de una forma negativa, de una forma que realmente nos hacen quebrar la vida. Les he dado a grandes rasgos algunas cosas que nos pueden romper, que tenemos que trabajar mucho más. Entonces, creo que lo primero es alertarnos a no tener miedo de que ha llegado el día en que los hijos tienen que irse, ha llegado el día en que no quisiéramos que llegue, pero llegó, llegó el día de decirle, hijo, gracias por haber estado con nosotros todo este tiempo, te toca asumir tu responsabilidad, te toca ser un joven, una señorita de bien para la sociedad, para tu patria, para donde tú vayas. Duele, pero lo primero es que ya tendría que estarme preparando en que mis hijos se van a ir, que mis hijos son simplemente un tiempo. Es más, a los hijos se los puede educar máximo hasta los 5, y eso, digamos, 7 años, donde tú puedes vaciarte, donde van a mirar todas las cosas buenas y malas, donde tú puedes instruirles, enseñarles, como dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se va a apartar del camino de Dios. Entonces, eso puede ya darnos una tranquilidad, porque cuando se vayan del nido vacío, eso nos va a dar esa tranquilidad de decir, ya le he dado todos los principios, cuando esté viejo, cuando esté solo, cuando ya no esté, él se va a portar muy bien, porque tiene a los principios. Entonces, este temor tenemos que sacar de nuestra vida, porque lo que temes, eso te va a venir. Por lo tanto, como papá y mamá, ¿qué podemos hacer? Alegrémonos de que van a entrar a otra etapa, de que van a ir a su destino, de que van a ir a su propósito, porque los hijos que Dios nos ha regalado tienen un propósito. Entonces, alegrémonos de que ellos van a ser felices y además, van a poder conformar una familia, si bien va a tener algunos tintes de lo que tú has hecho tu familia, pero ellos van a tener una familia que van a construirla con su pareja y van a poner todo el tinte de los dos y va a ser una nueva familia. Así que, es para el día de gozarnos. Con eso, no te estoy diciendo ya de una vez que se vayan, ya ahora tú alégrate y haz lo que quieras. No, sé que va a haber ese dolor, esa tristeza, pero no lo conviertas en una enfermedad, no la conviertas en una culpabilidad, que ese temor se vaya y digas, gracias Dios, porque me has dado un tiempo para criarlos, me has dado un tiempo con ellos, he podido gozar de las cosas hermosas que tú me has regalado con ellos y también he podido sufrir con las cosas que me ha tocado vivir con ellos. Mientras tanto, alégrate, que vayan, ¿sabes? Felices a su destino, gozosos de haber tenido unos padres que han podido instruirles, darles buenos consejos. No significa que les han dado todo lo material que han podido. Si puedes darle, está bien, pero lo más importante es que hayas podido sobre ellos derramarte con todo tu corazón. En el próximo programa vamos a ver algunos de los síntomas de este nido vacío que son los más comunes y te adelanto que unos cuantos tips, hay una sensación de tristeza y una sensación de vacío, una sensación como bien estábamos hablando de un abandono. Eso vamos a tener que tratarlo. Vamos a ver cómo es que ahora que ya no hay, cómo saco esa tristeza de mi corazón, cómo cuando ellos vengan de visita no les haga sentir tan culpables porque estoy tan triste, porque ya no puedo más, porque lloro todos los días, porque entro a tu cuarto y ya no puedo más. No le va a ayudar, no le va a ayudar. En muchos casos necesitamos una terapia, en muchos casos, porque a veces se vuelve tan dura esta parte de la tristeza, mis sentimientos tienen una profunda, profunda tristeza. Es como si hubiera ido a un duelo porque se llama también que es parte de un duelo y el duelo hay que saberlo manejar. Que no te dure toda la vida, va a durar un corto tiempo mientras tú asimiles que tu hijo ha ido a su destino y tu hija también ha ido a su destino. Entonces, nos vamos a preparar, vamos a escuchar en el próximo programa cuáles son esas cosas que realmente nos van a dañar o esos síntomas del nido vacío que son los más comunes para que podamos hablar, escuchar y en los próximos programas también vamos a tener testimonios de las personas que ya han pasado en cuanto a este nido. Mientras tanto, quiero pedirte que podamos orar porque sé que este es un tema duro especialmente para nosotros los que ya nos sentimos viejos. Cuando ya el hijo se va, nos vienen todos los achaques de cuento. Achaques son todas las enfermedades, se ponen más fuertes porque las emociones se van enfermando. Así que permíteme orar para que en el próximo programa podamos realmente hablar acerca de cosas ya más profundas, de qué cosas me vienen y cómo podría yo lidiar sobre esas cosas. Padre, te pido en esta hora por cada papá y mamá que está sufriendo cuando los hijos se han ido ya del hogar a cumplir, Señor, con la etapa que le toca cumplir a cada hijo cuando ha alcanzado, Señor, ya su independencia, cuando van a buscar su próximo hogar, cuando van a buscar su profesión, cuando ya se van a desarrollar en este mundo y ya no van a estar al lado nuestro. Padre, por esos papás que en este día se sienten llenos de tristeza, de temor, llenos de que no quisieran que ese día venga y están en esa negación que le dicen no es de Dios tu matrimonio, te pido por favor que les hables, que los consueles y que les des la fuerza y la valentía para despedir a sus hijos a esa próxima temporada que les toca vivir y por los hijos que sean valientes de enfrentar con responsabilidad todo lo que tienen que asumir en la próxima etapa que tienen que vivir. Te agradezco, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, espero verte, espero hablar contigo en el próximo programa donde estaremos hablando de esos síntomas de este nido vacío que tanto nos aterra. Nos vemos en el próximo programa. Dios te bendiga, Dios te guarde donde quiera que estés. Recibe un abrazo de este vaso frágil que está en La Paz, Bolivia, en un lugar alto con un corazón grande para ti. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!